Y otra cosa es lo que piensa la gente en la calle. Por eso decidimos que nuestra compañera Daya Sena, reportera destacada del equipo, vaya a las calles y le pregunte a la gente qué opina sobre esa decisión del presidente Abinader y de hablar de reelección. Daya. Muchas gracias. Muchas gracias. El gobierno lo dijo anoche, que ellos ni siquiera están pensando en eso, que son vainas que están acumulando. Será para hacerle daño porque el presidente no tenga eso. El presidente lo que quiere es trabajo para la gente y salud para el pueblo. ¿Qué le parece que sean los políticos del mismo partido del presidente que hayan salido? Puede ser. Puede ser porque siempre en los grupos hay una naranja podrida. ¿Me entiendes? ¿Su nombre, caballero? Olivorio Durllano. Muchísimas gracias, don Olivorio. Nosotros vamos a seguir para ver si consultamos con más personas y poder hablar un poquito de qué le parece esta situación. Saludos, buen día. Disculpe que le interrumpa su lectura. Estamos en vivo para CDN. Queríamos preguntarle qué le parece que a tan solo cuando faltan tres años para celebrar elecciones en el país ya se esté hablando de reelección de Luis Abinader. Bueno, yo creo que eso demuestra un interés más político que por la nación, porque faltando tres años todavía hay muchas cosas por hacer. Entonces creo que debería enfocarse más en lo que tenga que hacer, porque de aquí a cuatro años pudieron, de tres años pudieron pasar muchísimas cosas. ¿Qué le parece a usted que sean los mismos políticos del partido de gobierno que estén haciendo estos llamados? Bueno, una vez más, eso demuestra el interés político más que por la nación, porque, como digo, hay mucho trabajo por hacer todavía. Todavía apenas tienen un año. Entonces no creo que sería correcto enfocarse en eso ahora. ¿Su nombre, caballero? Gessiel Luis. Muchísimas gracias, Gessiel. Ya ustedes escucharon las declaraciones. Vamos a ver en este punto que también salen algunos autobuses de la OMSA, Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses de la República Dominicana, donde podríamos también consultar a algunas personas que vienen de camino. Vamos a ver si conversamos. Saludos. Buenos días. ¿Cómo se encuentra usted? Bueno, saludos, mi doña. Buen día. Estamos en vivo para CDN. ¿Y qué le parece que a estas alturas, cuando faltan tres años para el proceso de elecciones, esté hablando de reelección? Estamos bien, estamos bien. ¿Qué le parece que se esté hablando de reelección a estas alturas? Bueno, es un problema de ellos. Bueno, ya ahí ustedes escuchaban algunas de las declaraciones. ¿Y usted, mi doña, qué le parece que se esté hablando de reelección a estas alturas? Bueno, hablar de reelección es que considero que es demasiado prematuro. Y son estrategias que usan los políticos en un determinado gobierno, tratando de cómo afianzar a de tiempo lo que verdaderamente quieren, una nueva reelección. ¿Usted entiende que esto es como para medir cómo andan los ánimos políticos? Exactamente. Y en mitad de eso, como aquí también el PLD está haciendo también apretos políticos, también, porque están cogiendo de ahí ahora el perfil que se puede ver como para el 24. O sea, eso es una cosa prácticamente ilógica. Estamos a ocho meses que tiene el gobierno y ya están hablando de reelección. Lo que quiere dejar dicho es que la ambición se ve muy a de tiempo. ¿Su nombre, caballero? Neuar Pérez. Muchísimas gracias, señor Pérez. Bueno, como pueden observar, ahí están las observaciones que realizan los ciudadanos de la República Dominicana conforme a este tema de la reelección del presidente de la República, Luis Sabinader. Esa es la información, así que de esta forma yo retorno con ustedes al estudio. Gracias, Daya. Que tenga feliz resto del día. Miren, el solazo ya. Estamos en pleno verano, Daya. Gracias.